Manita, manita, pero mira esta tanto que se la de ahí comprando aquí en Villaconsuelo. Pero mira tú. Y esa callera Louis Vuitton, y esa correa almane, y ese sapato Gucci, y de Invillacom, de Invillacom, de Invillacom, de Invillacom. Y esa localidad, y de Invillacom, y esa gafa cabale, y ese perfume ferragamo, de Invillacom, de Invillacom, de Invillacom, de Invillacom. Amigos, un niño de menos de tres meses de nacido murió de traumas en la cabeza. Y es que su madre, oiga usted, lo dejó en una cuna al cuidado de una niña de tres años apenas. Y al regresar de llevar la cena a su pareja, encontró al pequeño en el piso sin vida. Esta es la historia de Odalis Vega. Pequeño Leander Amparo, de menos de tres meses, murió luego de estar hospitalizado tres días, tras sufrir una caída de su cuna, donde su madre, Alexandra Rivera, lo dejó para llevar una cena a su marido, acompañado de una menor de tres años. En la cuna. Y fue a subir una cena al colmado, donde estaba su esposo. Cuando regresó, el corre-corre fue que ella se dio cuenta, pero realmente la niña chiquita era que estaba ahí. Y no sabemos si había otra persona o qué. El padre del menor dijo que aún no sabe las circunstancias de cómo pasó el hecho, pero que necesitan que el caso sea investigado por las autoridades, por la sospecha de que haya manos criminales involucradas en el hecho. Yo me siento incómodo, imagínese. Para mí, es mi hijo, igual que él, esa es mi esposa, la madre de él, no entiendes. Nosotros queremos que eso se investigue hasta las últimas consecuencias. Cada quien encarga y que el cliente cumpla todas las consecuencias de eso. Eso no es porque es así, impune. Nosotros le pedimos que se investigue eso a profundidad. La familia está a la espera de que la Oficina de Patología Forense les entregue los resultados de la autopsia realizada al niño, mientras que la madre llora desesperada por la muerte de su bebé. Para Telenoticias, Carla Araujo. Bublo y Cristian Music, que entreguen esa leche. Estamos en Cocoro, 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 Cocoro. Estamos en Cocoro, que quiero esa leche. Estamos en Cocoro, que es verdad. Estamos en Cocoro, Cocoro, Cocoro.